A nivel atractivo en Malargue hay muchos, empezando por todo lo que es la cordillera, Valle de las Leñas, todo lo que es la Payunia, el volcán Malacara. La verdad que es un sinnúmero de cosas lindas que tiene Malargue. La tranquilidad de la ciudad también, que esta mañana nos comentaba un grupo chileno que les llamó la atención que tanto los hijos de 8 y 10 años habían salido en la mañana a caminar por las calles de Malargue y habían vuelto a las 2, las 3 de la tarde, pero sin ningún problema. Así que también no solamente lo turístico, las hermosuras que tenemos, sino la tranquilidad de pueblo, si se puede decir. Y sumado a eso, el camino del Pehuenche en sí mismo es una atracción turística más, porque es un paisaje totalmente distinto a los demás pasos de nuestro país hacia Chile. Así que estamos muy contentos y esperando que esta temporada, este lanzamiento que se realiza hoy, traiga sus frutos a corto y mediano plazo. ¡Suscríbete al canal!